SER PODCAST La 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. Esta madrugada se han despejado las pocas dudas que podían quedar. Donald Trump no tiene rival dentro del partido republicano y salvo que la justicia diga lo contrario ya parece claro que él será el candidato conservador para volver a ser presidente de Estados Unidos. Ha ganado con una ventaja de 10 puntos en las primarias de New Hampshire. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Pero Nikki Haley, la única rival que está dispuesta a seguir dando la batalla dentro del partido, se niega a abandonar la carrera presidencial, al menos de momento. La próxima cita va a ser clave. Porque tendrá lugar en el estado donde Haley fue gobernadora y otra derrota como esta, en su casa, la sacaría de facto de la lucha por el liderazgo conservador. Así que volvemos de nuevo en directo hasta Washington. Corresponsal Sara Canals, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Y nada apunta por ahora que Haley logre remontar el 24 de febrero, día de las primarias en Carolina del Sur. Allí los sondeos apuntan a otra victoria de Donald Trump y varios líderes locales del estado también han apoyado oficialmente al expresidente. Así que la republicana tiene un mes exactamente para revitalizar su campaña. Esta noche se ha vendido como una luchadora, recordando que es la única de más de 10 candidatos que ha logrado aguantar y ha instado a Donald Trump a debatir, aún cara a cara. El expresidente, por su parte, se ha burlado de su contrincante y ve la nominación del partido más cerca que nunca. Ha celebrado su victoria rodeado de simpatizantes, de excandidatos y de pesos pesados del partido para demostrar que no solo tiene el respaldo de los votantes, sino también del núcleo duro de la formación. Sara, hasta luego. Hasta luego. Y si la política internacional mira hoy a Estados Unidos, la política nacional aquí gira otra vez en torno a la amnistía por la reforma que el PSOE ha pactado con Junts y con la izquierda. Junts quería amnistiar a los condenados por terrorismo y blindar así de todas todas a Carlas Puigdemont procesado, por eso, por terrorismo, por el juez García Castellón en la audiencia. El PSOE acepta que pueda haber condenados por terrorismo con sentencia firme, que se puedan acoger pues a la amnistía, siempre y cuando no hayan tenido la intención directa de violar gravemente los derechos humanos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dice que se mantiene la línea roja que el PSOE se marcó en principio y que dejaba fuera de la amnistía el terrorismo. Esa era nuestra línea roja, esa es la línea roja. Yo creo que no solo hemos mantenido el terrorismo exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía, sino que hemos mejorado técnicamente y hemos reforzado la seguridad jurídica de ese artículo. El independentismo celebra el acuerdo con el PSOE. Porque reforzar esta ley es garantir la separación de poders. Pero Aragunés y Miriam Nogueras dicen que este refuerzo, así lo llaman, de la norma, la blindan de quienes quieren ver, quieren impedir su aplicación total. El Partido Popular sostiene que el PSOE ha perdido la dignidad, que el terrorismo ni se tapa ni se perdona. Y Esteban González Pons llegó a cuestionar que fueran a recurrir esta ley de amnistía ante el constitucional por esta razón. El cáncer del Estado de Derecho hoy se llama Tribunal Constitucional presidido por Plan de Conde Pumpido y algún día puede que el Partido Popular acabe planteándose no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse en ninguna sentencia porque el descrédito en el que están cayendo es histórico. Luego pidió perdón a los enfermos de cáncer en una nota que envió el PP. Y todavía en el Congreso el ministro Marlaska tuvo que dar explicaciones por la devolución de niños a Marruecos en 2021. Una devolución que el Supremo ya ha ratificado que fue ilegal. El ministro del Interior defiende la gestión del gobierno, no hace autocrítica. La sentencia del Supremo sostiene que España violó los derechos fundamentales de esos menores casi medio centenar. Las autoridades competentes en el caso y en el momento actuaron en la convicción seria y firme de hacerlo conforme al ordenamiento jurídico y siempre en interés superior del menor. Es miércoles, es 24 de enero. Vamos a seguir con esa comparecencia del ministro del Interior y con la crisis migratoria que tiene España porque en el Congreso también se habló ayer del colapso en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas. Marlaska dice que eso es algo extraordinario pero Cruz Roja, por ejemplo, ha decidido dejar de trabajar al menos de forma temporal en el aeropuerto de Madrid por el caos que denuncia ahí en esa zona. La ONG daba alimentos y atendía a los solicitantes de asilo. Juliana Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Nunca antes se había vivido esta situación en Barajas. Hay más de 400 personas en las salas de asilo. Nicolás Castellano. Por la sala de inamitido de Barajas transitan cada año una media de 20.000 personas que son los rechazados en su entrada en la frontera que supone la capital española. Lo son porque se sospecha por parte de la policía que pueden entrar de manera irregular como migrantes o porque no se cree en su petición de asilo. En este caso, lo que está pasando en las últimas semanas no tiene precedentes. Más de 400 personas en las últimas horas y por esas condiciones y sobre todo por las malas condiciones de acogida, Cruz Roja ha tomado una decisión inédita. Abandona hasta que no se mejore la situación. José Sánchez es el director de Migraciones de Cruz Roja Española. Hay un número de personas muy elevado y muy por encima de la capacidad que tienen en la sala, que no son unas condiciones dignas. Mientras el ministro del Interior, sin anunciar una solución a corto plazo, insiste en que se trata de una situación sin precedentes y que en realidad no serían la mayoría solicitantes de asilo. Intentan buscar la migración irregular alguna posibilidad y es viajes a Latinoamérica, países donde no exigen visado haciendo escala en mayo. En todo caso, organizaciones como SEAR, como los sindicatos de policía, aseguran que no se puede justificar el que haya personas durmiendo en el suelo en pésimas condiciones y también el defensor del pueblo ha visitado las instalaciones recientemente. Esta semana vamos a vivir una especie de primavera adelantada, nos lo contaba nuestro meteorólogo Jordi Carbó, pero hace falta que llueva más, mucho más. Las temperaturas van a subir, sí, pero este cambio de tiempo no va a venir acompañado de la lluvia suficiente para que se recuperen los embalses, sobre todo los de Cataluña, donde la situación ya es crítica. Solo en un año, los embalses españoles han perdido la mitad del agua que tenían. Javier Gregory. La última semana ha llovido en prácticamente toda la península ibérica, pero en las regiones con menos reservas, el aumento del nivel de los pantanos no llega ni siquiera al 2% y esto es menos de la mitad de la media nacional, que suben un 5%. En concreto, la peor situación sigue estando en las cuencas internas de Cataluña, que apenas suben al 16% y su nivel está a la mitad que el año pasado y un 75% menos incluso que la media de la última década. Además, las reservas tampoco apenas suben en las zonas sur y este de Andalucía, donde los pantanos están al 16%, menos también de la mitad de la media de la última década y esto obligará a adoptar medidas contra la sequía, como admite la vicepresidenta del gobierno central, Teresa Rivera. Tras tres años de sequía, nuestra preocupación por la disponibilidad de agua en el sur, en Cataluña, es importante. La buena noticia es que la borrasca Juan ha provocado la mayor subida en el nivel de los embalses del último año, porque de media han aumentado 3.000 hectómetros cúbicos, es decir, el agua que cabe en 3.000 estadios de fútbol. En Europa, la crisis del campo se está enquistando, sobre todo en Francia. Una agricultora y su hija de solo 12 años han muerto atropelladas en una de esas protestas. Que ya se comparan en Francia con la de los chalecos amarillos. La oposición le pide explicaciones al nuevo primer ministro. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla. El primer ministro Gabriel Atal se defendía de las críticas de la oposición por esta revuelta agrícola y atacaba a su vez a la izquierda de los ecologistas. Cuando algunos discursos sobre nuestros agricultores los presentan como bandidos, contaminantes de nuestras tierras, torturadores de nuestros animales, también nos gustaría oír su indignación y su defensa del modelo agrícola. Lanzaba a Tal que después atacaba a sí mismo el aprovechamiento de esta crisis que está haciendo a la extrema derecha. Luego se reunía con dos sindicatos agrícolas, uno de derecha y otro de izquierdas, que reclaman que se retiren los impuestos al carburante y se ponga un precio fijo de venta a industriales y grandes supermercados. El sindicato mayoritario, por su parte, anuncia la extensión a todos los departamentos del país este miércoles de las movilizaciones a las que se están uniendo los camioneros. Mientras tanto, Bruselas prevé proteger el sector agrícola en los países limítrofes con Ucrania, sobre todo ahora que las protestas, como les estamos contando, se están extendiendo por Alemania, en Francia, en Hungría, en Polonia. Es una información de Enrique García. La Comisión busca encontrar ese difícil equilibrio entre las reivindicaciones de los agricultores de esos países y el apoyo al comercio ucraniano. Por eso el vicepresidente añadía que están trabajando en salvaguardas para países limítrofes como Polonia. Precisamente este miércoles hay más de un centenar de protestas de agricultores en ese país. Un asunto que está capitalizando políticamente en Francia la extrema derecha. Por eso ayer los verdes franceses pidieron en el Parlamento Europeo una reforma transitoria de la PAC. Una reforma que garantice la financiación mientras se adaptan a un modelo más respetuoso con el medioambiente. Israel no se fía de Josep Burrell, dice que no es un interlocutor válido para mediar entre ellos y los palestinos y en paralelo siguen los ataques en la franja de Gaza. Esa sigue siendo hoy una de las noticias internacionales que marca la actualidad de este miércoles. La otra es que Turquía finalmente ha aprobado, lo ha hecho su Parlamento, la incorporación de Suecia a la OTAN, una incorporación polémica que Turquía venía vetando durante meses. Pablo Mora, buenos días. Buenos días. Con el visto bueno del Parlamento turco solo falta que la Hungría de Víctor Orban acepte y se alcance la unanimidad necesaria para que Suecia sea miembro oficial de la alianza. El primer ministro sueco viene diciendo que tiene el compromiso de Orban de que Hungría no retrasará más este ingreso, aunque el húngaro intentará sacar rédito, especialmente ahora que este asunto puede ser una baza más en su pulso frente a Bruselas para que le desbloquen los fondos congelados por el estado de las libertades en Hungría. Justo ayer, antes de que el Parlamento turco confirmara el sí definitivo, Orban invitó oficialmente a su homólogo sueco a negociar con ellos su entrada. Oficialmente reclama que paren las críticas en Suecia precisamente por esa falta de libertades en Hungría. El Pleno del Parlamento húngaro está previsto para finales de este mes. Y ya sabemos los nominados a los Óscar. Juan Antonio Bayona se lleva dos con la Sociedad de la Nieve y Robot Dream de Pablo Verge consigue una nominación. Oppenheimer arrasa como la película más nominada, pero la directora de Barbie y su protagonista Margot Robbie se quedan fuera de la lista José Manuel Romero. Nominaciones históricas para el cine español que confirman la expansión internacional de nuestra industria. Bayona logra entrar con la Sociedad de la Nieve en película internacional y en la categoría de maquillaje y peluquería con esta superproducción de Netflix que sigue en cines y está llegando a un público muy amplio. Y muy felices también del éxito de Arrollador en la plataforma donde la... Tiene, curiosamente, las mismas candidaturas que en su Día Mar Adentro, la última película española en ganar el Óscar. Pero Bayona no estará solo. Lo vamos a pasar genial, ¿no, Jota? Estará acompañado de Pablo Verger, que con Robot Dreams logra estar entre los cinco nominados a Mejor Película de Animación, un hito frente a las producciones de gigantes como Pixar y Disney. Y entre las candidatas a Mejor Película, Christopher Nolan acaricia a su primer Oscar por Oppenheimer. Es cuestión de vida o muerte. Compite con las pobres criaturas de Lantimos, con Scorsese y con dos de las películas de autorrevelación de la temporada, la francesa anatomía de una caída y la zona de interés, síntoma de la apertura y la diversidad de los nuevos votantes. ¡Sí, qué... La ausencia más llamativa es la de Margot Robbie y Greta Gerwig, la protagonista y directora de Barbie, el fenómeno del año. Ambas se quedan fuera, pero Ken sí está nominado. Nos vamos a la Comunidad Valenciana. En Radio Valencia está Ana Talens. Buen día. Buen día, Ángeles. Y en Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. Buen día. Buen día, Ángeles. A ver qué noticias nos contáis desde estas dos comunidades, como la del cambio climático, Richi, que está amenazando, tiene muchos problemas, pero el cambio climático tiene mucho que ver, está amenazando al marisco gallego. Sí, es una de las grandes preguntas de los últimos meses en Galicia Ángeles. ¿Qué ocurre con el marisco en las rías gallegas? No hay almeja, no hay berberecho, lo hemos comentado ya en alguna ocasión. Sí. La elevada mortandad afecta también otras especies como el mejillón, la nécora, el percebe, la navaja. Hay varios estudios en marcha para tratar de explicar el porqué de esta situación y hay algunas conclusiones que evidencian cómo el cambio climático arrasa especies que tradicionalmente eran abundantes y habituales en nuestras costas. Influyen desde los cambios en los vientos hasta el exceso de agua dulce. Un par de datos. Desde el año 2015 han prácticamente desaparecido los vientos del norte en algunas rías y hay un incremento significativo de los vientos del sur. Y sin vientos del norte, las rías generan menos fitoplactón, menos alimento, para diversas especies que están en serio peligro de supervivencia. Si a esto sumamos las intensas lluvias de los últimos meses, pues el resultado son unas rías con poco, muy poco marisco y la preocupación evidente del sector que ve como los expertos auguran que esta situación, lejos de ser excepcional, cada vez será más habitual en la costa gallega. Pues otro de los efectos del cambio climático. Y Ana, hay niños que tienen necesidad de ir en silla de ruedas, que no pueden acceder a clase y tienen que recibir las clases en otro sitio, por ejemplo en un comedor. Sí, ocurre en el Colegio de Valencia, Tomás de Villarroya, 14 niños y niñas de unos 10 años y con movilidad reducida, algunos de ellos en silla de ruedas, pues no pueden subir a su clase. El único ascensor que hay en el colegio está estropeado desde hace tiempo. Les han dicho que a lo largo de esta semana tiene que llegar la pieza de recambio, pero de momento no ha llegado y los alumnos y alumnas tienen que dar clase en otras zonas, el comedor y algunos de los niños lo suben en brazos por las escaleras. Macarena Poletti es la madre de una de las alumnas. Es un colegio que está construido a finales de los 90 y se hizo con un ascensor de ese momento que hoy por hoy no cumple con la normativa de lo que es el espacio necesario. También reclaman un segundo ascensor, pero los problemas burocráticos dilatan esa instalación. Pues Ana Richi, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que es una historia que sorprendió en los Globos de Oro y que se ha colado en las nominaciones a los Oscars. Las recomendaciones de Pepa Olanés. Desde hace 25 años la novela de Alasdair Gray, Pobres Criaturas, era inencontable en España. Tan solo en las bibliotecas se podía hallar un ejemplar de esta historia de ciencia ficción y crítica social que publicó por aquel entonces Anagrama y que estaba descatalogada. Ahora la editorial Libros Walden, que llevaba tiempo detrás de la historia, recupera la novela de este autor escocés lidiando con herederos y consiguiendo lanzar una edición en comisiones. Digo, es que Pobres Criaturas es una novela muy, muy interesante y es necesario que salga porque es una novela completísima. Y claro, era importante que saliese porque justamente cuando estábamos editándola nos dimos cuenta de que iba a salir en el cine. Rubi Fernández, el responsable de la editorial, nos cuenta cómo se ha acelerado el proceso con la llegada de una adaptación cinematográfica que después de ganar en Venecia el León de Oro se ha convertido en una de las favoritas para estos Oscars con Emma Stone protagonizando este Frankenstein feminista donde un científico, Willem Dafoe, crea a una criatura totalmente desinhibida sexualmente. Trata mucho el tema del sexo y todo eso, pero desde el punto de vista de las mujeres. La novela mezcla géneros, la ciencia ficción, la crítica social y nos aporta mucho humor. Y es que esta sátira salta del humor a la violencia para afirmar una de las más interesantes alegorías políticas en cine y en literatura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.